¿Qué es la violencia digital? Privacidad y datos personales, cámaras de reconocimiento facial, libertad de expresión en redes, billetaje electrónico. Este viaje y nuestra experiencia de litigio estratégico nos llevó también a forzar y conectar nuestras realidades, específicamente la injusticia que tenemos en nuestro país. Todo comenzó con una manifestación frente al jurado de juiciamiento de magistrado. Nuestra amiga feminista y colaboradora de TEDIC, Floppy, Florencia Aguirre, participó de este encuentro en el caso de Alexa y también fue una de las que lideró el grito de hasta Criscovich, no paramos. Esta conjugación nos llevó a hacer el clic que necesitábamos y así escribimos a Segil sobre el caso. Si bien en Saigo Feminista veníamos trabajando desde 2016 en el tema, hicimos realmente malabares para que nuestros cooperantes Indela y Civicus se sumen a esto. No fue fácil y fueron años de negociación. Y fue así como terminamos, empezamos en acompañar la lucha y la resistencia de Belén y su familia. Hoy 1 de noviembre junto a Segil enviamos la petición ante la comisión de la CDH contra el Estado paraguayo.